Adelante Rigoberto Reyes, Rigo. No, más vale, vos llevaste todo lo que sobra de porcelana. ¿Cómo lo voy a descargar si no tengo cómo llevarlo? No, a ver. Ese tipo me dice, ¿sabes lo que es? 80 kilos pesa. Celeste, Anto, le pido por favor. Aguanta, Pippoca, que me están llamando. Rigo, adelante. Rigoberto, adelante. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Fabián? Hola, buen día de nuevo. Muchas veces, como lo decimos, una imagen suele valer más que mil palabras. Todo esto que estamos viviendo no hubiera sucedido si hubiéramos tomado la medida correcta. Sí, claro que sí. Fleet, Fleet para todos. Aquí, de hecho, lo tenemos y vamos a hacer una pequeña demostración. A ver si la cámara le puede tomar. Esto, hay generaciones enteras que no saben de qué estamos hablando, pero técnicamente esto era como fumigar dentro de tu propia casa donde después no quedaba un insecto, una mosca o un pariente con vida. No quedaba absolutamente nada. Porque, claro, la toxicidad de esto estamos hablando que hoy en día no solamente estaría prohibida aquí en Argentina, estaría prohibida en Chernobyl, claro que sí. Por supuesto, de hecho, venía en un envase de lata y mi teoría es que nuestras generaciones hemos salido como, bueno, un grupo de taimados, de descreídos, incrédulos, etcétera, etcétera, por haber recibido esto. De hecho, ustedes recuerdan que nuestras madres, abuelas, no tenían piedad, nos daban a troche y moche, a rolete, como decimos habitualmente aquí, no sabemos cuál de los sustantivos cuantitativos indica mayor cantidad. Si troche, moche, rolete o mansalva. Ahora bien, ¿qué pasa? Había que estar muy bien de defensas. ¿Usted lo recuerda, señor o señora? Sí. Se comunica directamente a Radio Pailo. Nos cuenta cómo fue atravesar esa casa donde olía a flit, por supuesto. ¿A dónde lo comunicamos? A ver, avísenle, Rigoberto. Exacto, exacto. Bailo Bar. Bailo Bar, Rigoberto. Y no sé qué dije, perdón. Dijo Radio Pailo, que es más o menos lo mismo, pero en radio. Una que... Se viene el cambio climático, lo necesitamos más que nunca. Lo necesitamos más que nunca, sobre todo para las personas, para que queden en su condición de escéptica. Sí. No, eso es el que no cree, escéptica. No. Eso es para la cámara. No, no. De asepsia. Ahora sí. Ahora sí, más que nunca. Bien. Adelante ustedes. Gracias, Gimoberto. Desde Pailo Bar. Sí, en Ruedo Pailo, donde usted quiera. Muy bien, muy bien. Por fin un minuto. Me di cuenta. Como yo estaba acostumbrado por ahí el gozo. Ya está. Entonces, ya está. Igual no sale nada. No, ya está. Digo que ya está fuera del aire. Ya está. Te va a llevar. Oh, voy a ponerle a radio. Ya no sale más. Ya está. Ya está. Bueno, feliz.